Rodrigo no quiere revelar su identidad, está confundido y cree que será considerado loco o mentiroso ya que la gente puede pensar que adulteró su material, pero confió en nosotros para mostrarnos lo que para los entendidos, a pesar de su espectacularidad, es cada vez más común en la zona cordillerana del Cajón del Maipo.